Aunque la relación entre Monserrat Oliver y Yaya ha tenido muchos rumores a su alrededor de peleas, celos y hasta se llegó a decir que ya se encontraban separadas, ellas no hacen caso a los chismes y siguen con su relación, pero además de eso no dudan en compartir con todos sus seguidores por medio de varias fotografías que ellas son felices juntas y que al parecer esta relación va para largo, el día de hoy fue Monserrat quien en su cuenta de Instagram compartió una fotografía de su novia totalmente desnuda, con lo que parece quiso presumirle a todos que su relación no se ha visto afectada por ninguna de las polémicas que se han dado en los últimos meses, la fotografía muy subida de tono fue simplemente tapada por un tache en el pecho de Yaya para no tener problemas con la censura de la red social, ante esto sus seguidores la felicitan por la relación y dicen que es más que evidente que ambas están perdidamente enamoradas, recordemos que esta relación ya tiene dos años y parece que a Monserrat no le importó que hace un tiempo se dijo que Yaya simplemente estaba con ella por interés para abrirse camino en el medio del espectáculo en México, así que ellas prefieren no hablar mucho en los medios de su relación y mantener las cosas en privado, aunque siempre dejando claro el amor que se tienen a través de redes sociales, hace ya un tiempo también había publicado otra fotografía donde Yaya parecía sin ropa, pero recostada boca abajo, pero en esta ocasión parece que Monserrat quiso mostrar a todo el mundo el tipo de mujer que logró conquistar, y tú crees que esta sí sea una relación duradera o que termine como la mayoría de las relaciones en el mundo de la farándula.